Buenas a todos aquí, exiiiul killen vuestros Clash Royale Solo subes eso, que te pasa Pues no, no subo solo esto Pero es que hay algo que os tengo que contar Hay un secreto chavales Hay un secreto muy gordo Las legendarias no son tan buenas Se que hay mucha peña que tiene miedo a las legendarias Dice ostias que ganas tengo que me toco las legendarias No se que no se cuanto Imagino que si son buenas pero tienes que saber utilizarlas Vale, y os quiero enseñar Un video, un tesorito Un diamante en bruto Un toquecito así a la coherencia Vale, que es la polla Osea, ha sido la polla Vale, aquí estáis viendo Este, el del medio El señor león, ojito Con las dos legendarias Un peca nivel 4 Un dragón nivel 4 Mago nivel 6, bueno, lo típico Vamos, en alguien que no ha metido ni un puto duro ¿Verdad? Eh, no ha metido ni un puto duro Que va, que no Pues vamos a ver de que le han valido las dos legendarias Cosa que yo no tengo ninguna No tengo ninguna, no me tocan Eso si, pero bueno Los que tengáis miedo a las legendarias Hacerme caso, no es tan complicado Tocan bastante los cojones No voy a mentir porque tocan muchísimo Los cojones, pero se puede Encima el tío es un impaciente de cojones Dice, no, no, yo tengo que ir a tope ya Venga del principio, pipa Digo, me vas a comer los huevales Pero bueno, el tío ya está Con sus dos legendarias Que se viene arriba Que dice, madre mía, tengo la dos legendaria Me he gastado 200.000 euros en el juego Para tener las dos legendarias Pero bueno, ahí las tengo a tope No le ha valido para nada Toca muchísimo la polla No voy a decir que no, vale El mago de hielo, eso de ralentizar Toca muchísimo los huevos Y la reina arquera o la arquera esa Ya no sé ni el nombre La ballesta con patas, vale Su raza, en serio, o sea Dios mío Del amor bendito para parar eso, eh Es muy jodidamente gore En serio, es muy gore, eh O sea, o te lo cargas con algo O empieza a tocarte los cojones De una manera La reina arquera de los huevos Ahí le hice la primera incursión Bastante buena, la verdad Le queda 232 de vida No estuvo nada mal Y claro, yo he estado aquí medio acojonada Porque dije, ostias Es que tiene legendarias Es que tiene un monta nivel 6 Es que como paro yo todo esto Digo, estamos locos Digo, como coño quiere que pare todo esto Y todavía no había visto el peca nivel 4, eh Todavía no había visto el peca nivel 4 Pero bueno Ya solo con la reina de los cojones Ya me empezaba Y ahí ya cuando vi el peca nivel 4 Dije, la madre que lo parió Pero como me enfrento a esto Único, sabéis que yo saco siempre dos cojones Y digo, yo no me rindo, ¿sabes? 2500 copas Yo no me rindo Le ataco por el otro lado con el caballero Como habéis visto Le intento distraer el peca con el recolector Le intento tirar unos bárbaros Que ya sabéis, más que nada para distraer Y matar la chusta de atrás Ya os he dicho ese consejo Aún así El mago de hielo me revienta la torre Porque es que no me jodas Es que es increíble Pero bueno Dejo sus dos torres bastante tocadas Ahí espero que muera el mago justo Para tirar los duendes Esos dos duendecillos me hacen la chapuza Y tiran la torre Y ahora solo intento tirar la otra Y aguantar como un cabrón Porque si no, no hay cojones A ganar a este tío Pero como tiene ese epic al nivel 4 tío Pero como tiene ese epic Y las dos legendarias Se me están vacilando Por huevo se tiene que meter un huevo de pasta Es que por huevo Es que si no es imposible Lo siento chavales Pero es que si no es imposible Ahí sigue R que R No se quien tiene... Siempre que tienen peca siguen ahí En vez de pensar un poco Y decir Ostia, espera Me la voy a currar más No, no, no Voy a tirarlo siempre Si o si Y con las dos legendarias detrás Sabes por si acaso Que su puta madre vaya combo hacen Es muy jodido eh Es muy muy jodido Con lo cual ahí me cargo la reina arquera Porque sabía que la reina arquera se iba a caer El mago de hielo sabía que no Pero bueno Como ya queda poco Digo simplemente ya seguir adelante Y ya está Sin mirar atrás Intento ir a por su torre Me distrae al monta Ah no, pues no me lo distraía Pues yo pensaba que sí Y ahí tiro la torre en el último segundo El tío me dice bien jugado Y como estáis viendo Las legendarias Son importantes Osea son muy buenas Pero la práctica hace al maestro señores La práctica hace al maestro No el dinero que os gastéis Así que nada Espero que os haya gustado Dale like Comentar Dejadme algún comentario abajo A ver que os ha parecido O como os Debéis utilizar las legendarias Como las usáis Últimamente En vuestros mazos Me viene bien saberlo Y más si me decís Mira pues yo tengo La legendaria nivel 2 No sé Dale like, suscribiros Y nada Nos veremos en la próxima Hasta luego